La aplicación del autocultivo consciente, hermano, porque no queremos que ninguna empresa como la Coca-Cola, como Monsanto, como Bayer, nos venda la hierbita empaquetada, ¿ves? La historia es que nosotros mismos aprendemos y nos conectemos con la plata, con la vida y la sembremos y dejamos nuestras macetas. Así que unas palmas por el autocultivo, hermano, unas palmas por el consumo consciente. Yo, yo. Yo, yo, yo. Hay pobrecitos los ve, eterna de una externa que me revela el interés Que manera de líderes, que siga el libre libertad Que viene el contenedor, genera el día hábile Hay miles de hermanos anclados, claros esclavos, desplazados del mercado Y al amparo de la parcialeza Muy importante, mini-money, se dice mini-money-money Ponte de mal, do you win, todo el mini, mini-money Se dice mini-money-money Me cansame ese güey, me siente y me siento bien Solo dos y la base fría mis dientes Deja que reviente, pero me está tensión cuando cualquier hermano pante Nuestros demonios han traído este sonido hasta mi oír Que yo me conecte con el maldito parlante Para que parlante, que aunque la vida te apuñale tenemos que ser constantes Fue de la frente, hay temoros insultantes, temoros y creyentes Y de algunos ilegales en ciudades tan distantes Esto es para mi gente, muchos y delincuentes, locos y activos No. ¿Cómo me divias, do we win, pon and get it? Many money, se dice mini-money-money No. ¿How many vides, do we win? On the penny, mini-money, se dice mini-money, pay De sus caminas, de rante, amante de este ardeí Te comité que da la vida por este país Libre del progreso que te obliga a ser reptil Arrendarte y mendigar el desarrollo que te toca aquí Le fui destinado, comenzamos a partir Libre del amargo, por ser virtio Libre campesino, con su arte colectivo Libre, amado, nunca de este arte, su calibre Ya que, aquí en una casuda, cacajándose Tu placa y banco en la barraca, directo a tu madre Mi mamá deprime, mi mamá, si le sumo Fuerza buena, vibro, no sonrisa Mientras jugo, jugo eres la viva y todo, solo soy mafu Cuálame el concreto que me ayuda como el fufu Oye, es que intentes saber cómo te mata el gosú Cuando se desvierta el vida, salvo a la vaga Yo, boy, how many mice do you reach all the deadly Many money, siri, so many, many, many How many mice do you reach all the deadly Many money, siri, so many, many, many Yo, digo, policía, tú me dices chatumare, policía Yo, digo, policía, tú me dices chatumare, policía ¡Sumar! 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 Venga con la nebulosa, humo denso Su veinte ciega, intenso Calor en esos sordos Prendo motor, fumando más que listo Se equipa los instintos La semilla que germino, no tiene término Es intrépido, destaca los intrépidos Saltando los obstáculos, tendrían un mil destáculos Atléticos llevados al estéreo Bárrafos aéreos, viajan al hemisferio De este género, gemelio Es el medio, si queremos serio Análisis siembro Y los saco de adentro Fumo de sincienso Parme como hippie Feliz con hachís Nunca le pongo fillo